Un video aficionado captó las imágenes que muestran el momento exacto en que una parte de la calle que conduce al cantón Dolores Apulo en el municipio de Ilopango colapsó, esto a raíz de las fuertes lluvias de los últimos días. Nos hicimos presentes para verificar los daños en este lugar, donde desde ayer un aproximado de 15 personas realizan trabajos de mitigación en la zona. Como ven está trabajando el mope y el fobial, están haciendo un cordón cuneta improvisado que va a conectar para que el agua siga. Ya está prácticamente inhabilitado un carril y si siguen las lluvias y todo eso posiblemente en la tarde o como sea se podrían suspender los dos porque están minando por bajo. La calle presentaba daños desde las tormentas de 2019, pero con las lluvias de este año la erosión aumentó y ahora hay socavamiento en la cárcava. Esto provocó el cierre de uno de los carriles afectando la circulación de los pobladores que residen en los más de 20 caseríos del cantón Dolores Apulo, quienes tuvieron que caminar hasta sus destinos o hacer filas para transitar con sus vehículos. Pese al peligro, esto no evitó que un carro fúnebre junto a sus acompañantes circulara por la zona. Por el momento pues nos va a tocar salir a pie y vamos a salir a la farmacia ahorita pues, por esa razón pues veníamos en un carro pero ya no se puede, pues tenemos que salir así como nos toca, ¿verdad? ¿De dónde vienes? De aquí nomás, de la colonia Bicetlago. En lo personal sí me he visto afectado porque yo tengo una tiendita que de eso vivo y ahorita como no puedo salir a comprar mercadería pues ya la tuve que cerrar y lo poquito que me ha quedado de alimento es lo que tengo ya solo para mi familia. Si continúan las lluvias es muy probable que el deslave que ha dañado la calle continúe minando la base de la misma, obligando a las autoridades a cerrar la carretera por completo dejando incomunicado a todo Apulo. Si en un momento avanza la cárcava vamos a tener que cerrarla. Este es el acceso a todo Apulo, entonces quedaría incomunicado. A raíz del daño en esta calle las autoridades han decidido solo permitir la circulación de vehículos livianos y prohibir el paso del tránsito pesado, lo que afecta directamente a los empresarios de la zona y el movimiento de camiones cisterna de anda hacia la planta de bombeo de agua en Puluchapa, que abastece una gran parte del área de San Salvador. Pedimos a la gente que trabaja con las pipas que no intenten bajar porque no se les va a permitir. De aquí salen aproximadamente como 180 pipas de agua en el día, que son suministradas de diferentes dueños de pipas hacia los hoteles, los restaurantes, industrias y las colonias que carecen del servicio. De momento los trabajos en la zona solo son preventivos, pues deberán esperar a que termine la época lluviosa para comenzar con el proyecto de reconstrucción en la calle. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.